Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, nos permitimos plantear que esta iniciativa se someta al procedimiento de dispensa de su turno para la elaboración de dictamen correspondiente, a fin de que en el mismo acto de su presentación se proceda a su discusión y resolución definitiva, por lo que queda a nuestra consideración para tales efectos el siguiente. Punto de acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno para el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.